Y ahora sí, muy 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 buenas tardes, espero que estén bien, después de esta semana que tuvimos de pausa, no sé si ustedes habrán podido tener pausa, yo un poco sí, así que estoy con harto entusiasmo para comenzar con esta nueva clase, que en el fondo en realidad no es nueva, porque quedamos a la mitad de la última vez. Vamos a seguir entonces revisando ciertos conceptos que nos pueden servir para ir interpretando la realidad, nuestro entorno y también ir entendiendo por cómo se dan las dinámicas en el fondo dentro de la sociedad, cómo la conocemos, así que eso, esperemos que esto, esperemos un poco, ya. Vamos a partir, entonces la semana clase anterior alcanzamos a ver los conceptos entonces desde Bill Chulhan, desde la Sociedad del Cansancio, o Sociedad, digamos, del Rendimiento, luego revisamos la modernidad líquida de Sigmund Bauman, analizamos, digamos, las posibles causas, y ahora vamos a seguir con Bauman, pero vamos a irnos al concepto de retrotopía, y que recuerden también, al principio partimos, digamos, a partir del título de estas clases, que se llama Sociedad en Distopía, teníamos el concepto de distopía, diferente, digamos, al de utopía, que habíamos revisado que era, de alguna forma, esta como idealización de una sociedad que podía ser, ojalá, lo más como perfecta para las personas, versus la distopía, que tenía, tomaba distintas formas, y que representaba, digamos, sociedades de carácter, sobre todo futuro, que tenían, o presentaban características negativas, y la destrucción a partir de cómo la humanidad iba manejando las cosas, y que también tenía que ver con, sobre todo con el uso de la tecnología, ya, la tecnología como, a veces en las distopías como una forma de salvar a la humanidad, y otras como la que la destruye, finalmente. Entonces, ahora vamos a entender otro concepto, y que es acuñado por Bauman, o sea, es de su invención, y que es el concepto de retrotopía. Y aquí vamos a revisar un poco las diapos, después voy a ir explicándoles más o menos qué es lo que los quiere decir Sigmund Bauman con esto, y es, bueno, primero entender y descomponer la palabra, lo retro entonces equivale a una vuelta atrás, cuando hablamos de cosas retro, estamos hablando de cosas que son antiguas, y que básicamente no es retro porque es solo antiguo, y porque va hacia atrás, sino es porque le asignamos un valor, y un valor probablemente que es emocional y sentimental, o sea, nos genera melancolía, nos genera alegría también, nos genera un recuerdo que en el fondo nos genera un grado de satisfacción, pero también un grado de anhelo de tener eso, de alguna manera. Entonces todo lo que tiene que ver con la cultura retro en sí mismo también tiene que ver con esta lógica de en el pasado encontrar cosas, y que nos va a llevar hacia el concepto de retrotopía. Entonces, retro equivale a vuelta atrás, una llamada a retroceder hacia algún lugar. Retrotopía es una apelación de Bauman a que la sociedad no puede fijar la mirada en el futuro y debe volver la vista hacia atrás, hacia el pasado. Ojo que esto que estoy mencionando es una lectura que hace el autor que sale abajo, que es Núñez, frente al libro que se llama Retrotopía, de Sigmund Bauman. Como les decía, Bauman este libro lo escribió y fue lanzado un poquitito posterior a su muerte. O sea, de hecho, creo que apareció el 2018 cuando Bauman fallece un poquitito antes, que la fuerza te acompañe Bauman. Entonces, el tema es que, bueno, más allá de que si hay que fijar o no fijar una vuelta hacia el pasado, el concepto de retrotopía tiene que ver con mirar hacia atrás, no con una necesidad de encontrar algo ahí, pero sí tiene que ver con una mirada hacia el pasado. Los primeros pensadores utópicos entonces no situaron la utopía ni en el pasado ni el futuro, sino en otro lugar del presente. Utopía era un lugar imaginario en otra parte, una diacronía en otro tiempo, tampoco una reconstrucción ucrónica del pasado. O sea, cuando se planteaban las utopías, en el fondo eran utopías que estaban básicamente pensadas como en un tiempo paralelo, pero que no necesariamente eran en el lugar donde estaban parados o estaban posicionados personas o la humanidad en ese momento, ¿ya? Entonces, en el caso de la retrotopía, perdón, de las distopías, en el fondo es una mirada hacia lo futuro, la utopía está dentro de un espacio distante hacia el presente, pero dentro de una realidad paralela al presente, y la retrotopía vendría a ser hacia atrás. Y ahí tenemos las tres tiempos, de alguna manera, las tres dimensiones temporales en las cuales vivimos, pasado, presente, futuro, ¿ya? Y todas dentro de un concepto de idealización, que es lo que las marca para bien o para mal, entre comillas, como la distopía que veíamos que era un poco de cómo la humanidad tendía a destruirse. Entonces, ¿por qué mirar hacia atrás o por qué retroceder? Siempre se ha pensado en progresar, es avanzar hacia adelante. En el siglo XVIII se relacionó la utopía con el progreso tecnológico, ya que es lo que veíamos hace un rato. El pensamiento ilustrado perfeccionista pensó que la ciencia era el instrumento cognoscitivo para poner en evidencia la diferencia entre el pensamiento no científico de los prejuicios y el conocimiento científico de las cosas. Creyeron que el avance de la ciencia unido a las ideas regeneradoras de los filósofos podrían sacar a la humanidad de la edad de piedra para anticipar una futura sociedad humanitaria, igualitaria y pacífica, libre de prejuicios. Y aquí entramos un poco en entender, por ejemplo, la Revolución Francesa y otros fenómenos sociales que se van dando después y que ponen a la ciencia o más que a la ciencia, al método científico como la bandera de lucha del pensamiento cientificista. El pensamiento cientificista, y básicamente esta clase les va a ayudar a poner en contraste lo que otras clases probablemente desde la ingeniería les van a mostrar desde el otro lado, por lo cual para mí no es que ninguna de las realidades sea la correcta, para mí son puntos de vista, pero sí se da una época donde la ciencia se muestra como la única forma de descubrir la realidad y es el método científico la forma en la cual tenemos y debemos acceder a esa realidad. Si no es por el método científico, si no se puede dar por el método científico, entonces no tiene validez, cosa que hasta el día de hoy funciona en muchos espectros de la sociedad, porque muchos de nuestros pensamientos están amarrados hacia saber si eso está comprobado científicamente. Entonces, si yo lo veo o lo escucho o lo leo, si eso dice que está avalado por cierto personaje o por cierta autoridad de la ciencia, yo voy a tender a creer y a pensar de que eso es y está correcto. Entonces, y no lo voy a cuestionar. O sea, si un científico que ganó un Nobel me dice algo sobre el COVID, eventualmente, aunque no sea un experto, digamos, en este tipo de virus, probablemente como la prensa me lo va a mostrar o como yo voy a leer la información como un titular que me va a decir científico asume, por ejemplo, que el COVID fue creado en un laboratorio, entonces probablemente yo voy a creer o voy a tener una apertura a creer que eso es real porque tengo asumido dentro de mi creencia de que la ciencia es verdad, y no lo cuestiono. No sé si se va entendiendo hasta ahí cuál es el peso que puede tener la ciencia en el fondo dentro de nuestras miradas como individuos en esta sociedad. Entonces, si es científico es real. Déjenme que estoy buscando un video que se los voy a recomendar. Les voy a dejar un link de un programa argentino, o sea, no un programa, un canal de YouTube que se llama País de Boludos, que a mí me gusta mucho, y acá van desglosando a partir de distintas, es un, este es como una nueva serie dentro del mismo canal, donde van desglosando distintas temáticas, pero desde distintos enfoques, no solo desde el enfoque de las ciencias sociales, ni de las ciencias más duras, ni de la ingeniería, sino que van contrastando distintos tipos de pensamiento en búsqueda de generar una interpretación más amplia de la realidad. En el que hay varios, en realidad hay uno sobre la cuarentena, hay otro sobre el tema de lo que se hablaba hace unas semanas anterior sobre el tema de los, de la posibilidad del ataque de los ovnis, y, en este primero, en este primer capítulo, les voy a copiar la reseña de lo que dice acá, en el primer capítulo, entonces, analizan la afirmación del premio Nobel Luc Montagnier sobre el, que el coronavirus fue creado en China en un laboratorio, ¿ya? Entonces, se analiza cómo, asumimos que, cuando leemos algo en, o vemos algo en la televisión o en una revista científica, creemos que es verdad y asumimos porque pareciera que la ciencia es lo único correcto. Entonces, la idea de esta clase es empezar a entender de que no es tan así, ¿ya? La ciencia es una de las formas de acceso, digamos, y de análisis de la realidad, pero no la única, ¿ya? Continuamos. Ojalá tengan, puedan tener tiempo para verlo, dura como 12 minutos o algo así. Ah, ¿le aparece en el minuto 10? Ah, es porque copié el enlace cuando lo estaba viendo yo acá en el computador, después me cambié a otro lado y me había quedado ahí. Sí, pero no, tienen que ver, la idea es que lo vean desde el principio. ¿Ya? No, no le digo que lo veamos ahora, si alcanzamos lo vemos, ¿ya? Pero si no, se los dejo para la casa, ¿ya? Bueno, continuamos entonces, Bauman, el filósofo sociólogo que diagnosticó los tiempos líquidos, considera que la tecnología digital ha llevado al ser humano, ser humana, a un límite que le obliga a plantearse cuál es el lugar para la humanidad, o sea, en ese sentido lo que plantea Bauman es, en el fondo, la tecnología es tan potente dentro de nuestras vidas que en el fondo pareciera que es más importante la tecnología que nuestra propia vida, ¿ya? Entonces, la humanidad pareciera que pasa a un plano menos importante, ¿ya? Y lo encuentra retrospectivamente mirando hacia atrás para recuperar valores perdidos de la tradición humana en lugar de hacia adelante, dado que los descubrimientos de la ciencia no solo han contribuido al ser al hombre más humano, sino a desnaturalizarlo progresivamente. Entonces, ¿cuál es la crítica que sostiene acá Bauman sobre la ciencia? es que la ciencia, como creo que lo mencionamos en otra clase, pero si no, lo vuelvo a dar énfasis. La ciencia no es objetiva. Se nos ha dicho que la ciencia es un conocimiento objetivo, y eso no es así. Eso es una de las grandes mentiras de la humanidad, es pensar de que todo lo que es científico es verdad. Porque la ciencia, como la tecnología, está a merced de quien manipula las formas de conocimiento. Si un laboratorio quiere hacernos creer que cierta cosa es buena para la salud, nos va a llenar de propaganda y nos va a llenar los tratamientos médicos con ese medicamento, le va a regalar esos medicamentos a los médicos, le va a regalar eso a los visitadores médicos y nos va a tener tomando esa medicina porque se le ocurrió qué es lo que se necesita. No implica que en ese sentido los descubrimientos científicos no siempre son pro-humanistas. Son pro de quien maneja en el fondo la hegemonía sobre el conocimiento científico. Entonces, para que entendamos un poco, hay cosas un poco desparatadas. La ciencia, como también lo político, funciona a partir de la influencia que tienen las personas. Recuerden que hace algunas semanas a Trump se le ocurrió decir que si tomabas una cuestión que tenía como una mezcla de cloro con no sé qué, la gente como que no se iba a contagiar de COVID y nos faltó el gringo agüedonado que se tomó la cuestión y después terminó intoxicado. ¿Ya? Entonces, no porque alguna autoridad científica o política me diga que algo es como es significa que es verdad o va en mi beneficio. ¿Ya? Recuerden que en las primeras etapas del COVID Mañaliz decía para qué vamos a cerrar los colegios, para qué vamos a suspender las clases, para qué vamos a cerrar los malls si no es necesario. Ahora tenemos la tremenda cagada porque en el fondo mucha gente le creyó y cuando la VIN abrió el mall, la gente se fue al mall y al día después lo tuvieron que cerrar porque obviamente eso aceleró los contagios y volvió a aumentar la curva de contagios. Porque se asume como una verdad. ¿Ya? Entonces aparece, recuérdense, en la televisión de repente aparece el experto en tal situación nos va a hablar sobre el experto, pero el experto es una persona, no puedo asumir que lo que me está diciendo es real y es la verdad pura. Como yo les decía en principio de este curso, no podemos asumir que lo que yo estoy planteando es una verdad absoluta. Por eso que cada vez que ustedes tengan un cuestionamiento la idea es que me lo presenten y discutamos sobre eso porque el conocimiento se va creando a partir de la discusión y la realidad también debería ser a partir de eso y no solo de ciertos grupos. ¿Ya? El sistema tecnológico de la reticulación es en sí mismo neutral y no favorece ni perjudica a la intención emancipadora humana, pero esa neutralidad lo convierte en instrumento adaptable a cualquier fino propósito. La propia pretensión emancipadora puede estar revestida de totalitarismo, de un proyecto de cambio social. No se seduce que la conducta de las personas cambie o se humanice. Por eso se desconfía de los populismos, en especial si recorren a las fake news. Otro de los conceptos importantes a revisar tiene que ver con las post-verdades. ¿Ya? Y que las fake news son una forma de post-verdad. En ese sentido, el capítulo que les mandé también hablan de esto. En el fondo, hay muchas de las cosas que nosotros leemos o vemos en internet, en Instagram, en Twitter, en Facebook o en cualquier... Bueno, no sé si en TikTok, pero podría ser también que se presentan como una verdad, pero no lo son. No tienen hechos corroborables, no tienen ningún tipo de aval dentro de lo que podríamos decir, como que podríamos llegar a decir, pucha, en realidad esto sucedió o no sucedió, es así o no es así. Entonces, básicamente, podría eventualmente cualquier persona con la posibilidad de llegar a muchas personas inventar algo y hacer que el resto de las personas lo crean. De hecho, ahí hay un video también que da vuelta en... que el otro día lo vi, me apareció nuevamente en Instagram de los noticiarios en Estados Unidos donde se replicaban varias imágenes donde decían lo mismo, decían las mismas cosas en distintas partes de Estados Unidos. Ya, acá está. Este lo vamos a ver, ya, porque este es cortito. Les voy a dejar el link para la gente que se le va a cortar porque obviamente el Internet no a todo no funciona bien. Así que, voy a compartir el video y vamos a ver este video para que lo comentemos entre... para que entendamos esta parte. Esperemos un segundo. Eh... Stop sharing. No, 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 no... No, 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 no... es decir, report y pursue la verdad. Nos entienden que la verdad no es politicamente ni de la verdad. Nuestra commitment a la reportación de la factura de la factura es la base de nuestra credibilidad ahora más que nunca. Pero somos humanos y a veces nuestro reportaje puede fallar. Nosotros trabajamos muy difícil para buscar la verdad y努力 a ser fair, balanced y factual. Nos consideramos honor y privilegiados a responsable de la noticia cada día. Esto es extremadamente peligroso para la democracia. Esto es extremadamente peligroso para la democracia. Esto es extremadamente peligroso para nuestra democracia. Ya, a ver, comentarios sobre este video, a ver si se va entendiendo para dónde va yendo la clase. ¿Qué nos presenta este video? ¿O qué les llamó la atención de este video? ¿Qué es lo que tratan, por lo menos, cuál es la intención de mostrar, digamos, esta comparación entre los distintos noticieros? Profe, por lo menos lo que yo vi es que decían casi lo mismo y, de hecho, a veces decían lo mismo y en otras ocasiones decían lo mismo, pero con distintas palabras. Ajá. ¿Qué conceptos, por ejemplo, crees que trataban de destacar más que otros? Peligroso, peligroso, lo de las noticias falsas, obviamente. Claro, pero peligroso para nuestra democracia, ¿lo viste por ahí? Peligroso para nuestra democracia. Y había otra parte fundamental que es para esto, estamos en búsqueda de la verdad, buscamos la verdad, la verdad objetiva. ¿Te fijaste en eso? Peligroso para nuestra democracia. Ya, muy bien, ya se repiten los conceptos. Gracias, Paula. No sé si hay algo más que te gustaría agregar. No, profesor, fue lo que mayoritariamente me llamó la atención. Súper. ¿Alguien más que le gustaría como contar sobre algún otro aspecto o que le gustaría trabajar la idea también un poco más allá? ¿Alguien más que le gustaría como contar sobre algún otro aspecto o que le gustaría trabajar la idea también un poco más allá? Parece que llegaron más tímidos y tímidas de la semana. Bueno, veníamos analizando también discursos como la semana anterior, como el de Piñera, donde vemos estos conceptos que se repiten, pero también vemos una pugna entre el fondo de poder decir desde los medios de comunicación hegemónicos, es decir, nosotros, nosotros somos los dueños de la verdad, pues nosotros buscamos la verdad. Todo lo que tú leas por ahí, cuestionalo, porque lo que nosotros hacemos, lo entregamos, somos profesionales y lo hacemos de manera objetiva. Y eso es mentira. No, ningún medio de comunicación es objetivo. Todos tienen una línea editorial, todos tienen una línea de pensamiento que hace que enfoquen la discusión hacia un cierto lugar. No es, no hay un conocimiento en ese sentido, un hecho presentado sin una objetividad, o sea, de manera objetiva. La subjetividad tiene que ver con cómo yo lo interpreto, qué es lo que hago con ese hecho puntualmente, qué pantalla y a quién le doy esa pantalla para que lo discuta o no, ¿ya? Entonces, se empieza a desconfiar, entonces empieza a haber como una sobresaturación de información, donde se empieza a generar una desconfianza sobre las instituciones, que ya lo habíamos visto con los otros autores, donde en el fondo ya los medios de comunicación, desde el 18 de octubre en adelante en Chile, empiezan a perder una validación totalmente abrumante frente a la población, que básicamente tenían convencida completamente de que lo que se entregaba era sana, entre comillas, información sana y real. Ahora, cada vez que yo veo las noticias o leo el diario, me lo cuestiono y digo, en realidad hay gente que ya definitivamente ya no les cree, y esto tiene que ver también con esta lógica. ¿Pero a qué le creo, ya? ¿Le creo a las fake news? ¿Le creo a los populismos, en el fondo, de los alcaldes entregando cajas de mercadería llenos de cámaras? ¿A qué le estoy creyendo, en el fondo? ¿Le creo al alcalde que muestran todos los días en el matinal? ¿Que no sé en qué momento trabaja? Bueno, Bauman piensa que la tecnología ha abierto un espacio para que quede fuera la capacidad de control político o usado por las multinacionales que han desbordado la capacidad de control estatal, lo vimos en Movenía Ligia. Sería necesario crear una autoridad internacional y sugiere que la Unión Europea podría ser un ejemplo a seguir. Yo no sé si realmente Bauman planteó esto, pero no estoy de acuerdo con su planteamiento. Yo no le voy a entregar nada de nuevo a los europeos para que hagan nuevamente de las suyas con Sudamérica, y tampoco creo en una autoridad internacional, como hemos visto, la OMS está fuertemente cuestionada, no solamente por el gobierno de Trump, que tampoco es un santo de mi devoción, pero tampoco tiene credibilidad. Se van cayendo las credibilidades, digamos, sobre esta institución. Los espacios de comunicación abiertos por la telefonía móvil, la tecnología de los drones para la vigilancia o la capacidad de interacción de las redes que crean un vecindario global, en el que desnaturaliza la relativa humana, una acción a distancia desterritorializada, desterritorializada, fragmenta, nos vigila más que nos libera. Y aquí es donde me voy a detener en la explicación más conceptual de la retrotopía. Y es que en el fondo lo que el dedo que plantea Bauman es que lo que él plantea un poco, o esboza, es que tiene que haber una nueva forma de organización humana que nos permita rescatar ciertos valores que podían, que fueron buenos en su momento, para mantener a la sociedad funcionando, entre comillas, siempre ha funcionado medio mal, pero queríamos rescatarlo. Pero él teme a que esto se convierta en una vuelta a régimenes más rígidos, autoritarios y dictatoriales. En el fondo que haya una nueva erupción de lógicas como son, digamos, los totalitarismos. Y aquí cuando hablo de totalitarismo no estoy hablando solamente de totalitarismos de derecha, sino totalitarismos de izquierda y totalitarismos de donde vengan. En el fondo, cuando hablamos de totalitarismo, lo que estamos haciendo es dar una mirada, como dice el concepto, total y única que va a afectar al resto de las personas que están dentro de ese régimen. Y que tiene que ver con lo que hablábamos en algún momento de la teoría económica a través de la cultura dominante. Cuánto, en fondo, traspasa al individuo en su mirada. Entonces, ahí es donde empiezan a aparecer figuras políticas como Donald Trump, como Jair Bolsonaro en Brasil. Podríamos decir también Sebastián Piñera en Chile. Podríamos también, hasta eventualmente también podríamos decir Nicolás Maduro en Venezuela. No se me vienen más ejemplos ahora. Bueno, también teníamos el caso en Francia, en Inglaterra. Bueno, pero empiezan a aparecer miradas sobre la sociedad que tienden a ser represivas de los comportamientos de las personas. En vez de sustentar las libertades de las personas, cada vez empiezan a aparecer nuevas formas de control y se empiezan a perpetuar los toques de queda, se empiezan a perpetuar, digamos, las sanciones hacia las conductas de las personas de manera indefinida. Empiezan a aparecer la tecnología como una forma no de adelanto tecnológico, sino como una forma de control. Entonces, ya no estoy de la cámara, yo puedo decir, ¿me puede brindar seguridad? Si me le ponen la cámara, digamos, en las calles, o me brinda control. Lo que están haciendo en realidad es controlar la delincuencia, o lo que están haciendo es controlar el actuar de las personas. Entendiendo que obviamente las figuras que están ejerciendo el poder van a querer mantener sus lógicas de funcionamiento. Entonces, obviamente no van a transar. Lo que pasa, entonces, es que el temor de Bauman es que en vez de avanzar hacia una nueva organización que retome, digamos, las conceptos buenos que tienen, digamos, los siglos y las posturas anteriores, lleguemos a volver a regímenes autoritarios como los que teníamos en Sudamérica durante la década de los 70. Entonces, que de alguna manera, y de manera más sofisticada y más peligrosa, las democracias, entre comillas, se terminen transformando en régimes dictatoriales disfrazados como democracias. O sea, presidentes, presidentes que son electos vía votación popular terminan cambiando constitucionalmente o armando normativas que están dentro de las constituciones, pero perpetuándolas durante el tiempo. Entonces, si vemos el análisis de Chile, independiente de la pandemia, sumado, digamos, al despertar social que ha existido, en Chile ya llevamos bastante tiempo bajo toque de queda. O sea, y con medidas restrictivas. El tema es cuántos de las medidas restrictivas son para cuidar a la población y cuántos son para controlarlas. Es un poco el análisis que se puede ir haciendo. Ahora mismo, dentro de esta lógica, para las personas que son más conservadoras y tradicionales de pensamiento, tienden a creer y a romantizar el tiempo pasado como un tiempo mejor. Entonces, se empieza a romantizar ciertos aspectos de la sociedad por nosotros. Entonces, vamos a escuchar a nuestros papás, mamás, los abuelos, diciendo, no, antiguamente tú podías salir a la calle a jugar, etcétera. Y bien, totalmente de acuerdo, que va acá la familia para las comidas. Excelente, me parece súper bien. Pero olvidan que en el fondo esta lógica también estaba acompañada de otro tipo de cosas que no eran tan positivas como suenan. Entonces, eventualmente podías salir a jugar a la calle, pero en la noche tenías que acostarte a las 10 de la noche y no podías salir hasta las 5 de la mañana en el otro día. O podías, en el fondo, sentarte en familia a comer, pero en esa familia había violencia intrafamiliar, había abuso sexual y habían personas que morían. Entonces, se tiende a romantizar una parte de la sociedad por desmedro de dejar de lado o obviar, digamos, las cosas que funcionaban mal de ahí. Entonces, se toma, y ahí es importante el análisis que podemos hacer de la sociedad, es a partir de cuánto nos va a ayudar o no el mirar hacia atrás y qué cosas tenemos que mirar hacia atrás. ¿Ya? Recuerden de qué es lo que está pasando en Estados Unidos con la muerte de George Floyd. Bolsonaro, o sea, Bolsonaro, perdón, Trump se volvió loco. O sea, quiere salir a matar a todo el mundo con el tema y entendiendo de qué, básicamente, lo que pasa con George Floyd, o lo que estoy diciendo con las personas que salgan a protestar, no es que salgan a destruir por destruir, son personas que ya están cansadas de abusos policiales y de conductas racistas que llevan siglos. Estados Unidos fue construido a partir de un trabajo gratuito de la población negra. Los negros esclavos construyeron ese país y hasta el día de hoy son asesinados en sangre fría en la calle por los actos racistas. Entonces, ¿cuál es la estrategia de Trump? La estrategia de Trump tiene una lógica retrotópica que es sacar a los milicos a la calle, que es la misma lógica de Sebastián Piñera y del gobierno actual en Chile, y es la misma lógica de Bolsonaro, y así lo podemos ver en distintos lugares del mundo. En el fondo, cualquier desapruebo de la población frente al mandato elegido democráticamente implica la utilización de las fuerzas militares y policiales, pero cualquier acto, en el fondo, de rebelión o de disputa con la población es tomada como un acto arquico o un acto, digamos, que va a desestabilizar la crisis. Y ahí volvemos al concepto que se llama en los videos, donde en el fondo la democracia en el sistema capitalista actual es tan frágil, tan frágil, porque hay gente descontenta, que en el fondo se tiene que sostener a base de las fuerzas. Y eso creo que se los comenté en un momento, que sale en el documental y en el libro de Naomi Klein, que es la doctrina del shock, que el sistema se ha sido impuesto a partir de la violencia, pero se agarran esa misma lógica para acusar a sus enemigos, caricaturizándolos como terroristas. ¿Dudas, consultas hasta ahí? Ya, si no hay duda en la consulta, diga, dígame, cuéntame. Nada que le iba a decir que por mi parte se había entendido. Ah, ya, súper. Súper, qué bueno que se vaya entendiendo. Estoy estando ahí de, ojalá claro, porque de repente me pongo medio complejo para decir las cosas. Ya, ahora vamos a entrar a dos conceptos que son bastante fundamentales también para ir entendiendo lo que también está sucediendo en Estados Unidos, lo que también ha sucedido en Chile con la población haitiana que ha muerto, porque en realidad el racismo no es solo de Estados Unidos. En Chile hay mucho racismo. Espérame un segundo. Y vamos a ver dos conceptos. Uno de la española Adela Cortina, que es la aporofobia. Y vamos a ver otro de la socióloga boliviana Silvia Rivera Sikanki, sobre qué se llama el mestizaje, ¿ya? Espérame un segundo. Hay un discurso que había escuchado el otro día. Acá estamos. Ya, vamos a ver otro videíto cortito. Les voy a mandar el link también para que lo vean. y para que problematicemos los conceptos que vamos a ver a continuación. Ya, para la gente que entonces tenga el internet un poco más lento, véanlo desde su... por aparte y el resto lo vemos por acá. Esto es una actividad que está ocurriendo en este país, y así que estamos en un estado de emergencia. Black people are dying in a state of emergency. We cannot look at this as an isolated incident. The reason why buildings are burning are not just for our brother George Floyd. They're burning down because people here in Minnesota are saying to people in New York, to people in California, to people in Memphis, to people all across this nation, enough is enough. And we are not responsible for the mental illness that has been inflicted upon our people by the American government institutions and those people who are in positions of power. I don't give a damn if they burn down Target, because Target should be on the streets with us calling for the justice our people deserve. Where was AutoZone at the time when Philando Castile was shot in a car, which is what they actually represent? Where were they? So if you are not coming to the people's defense, then don't challenge us when young people and other people who are frustrated and instigated by the people you pay, you are paying instigators to be among our people out there, throwing rocks, breaking windows and burning down buildings. And so young people are responding to that, they are enraged and there's an easy way to stop it, arrest the cops, charge the cops, charge all the cops, not just some of them, not just here in Minneapolis, charge them in every city across America where our people are being murdered, charge them everywhere. That's the bottom line, charge the cops, do your job, do what you say this country is supposed to be. It's supposed to be about the land of the free for all. It has not been free for black people and we are tired. Don't talk to us about looting. Who are the looters? America has looted black people. America looted the Native Americans when they first came here. So looting is what you do. We learned it from you. We learned violence from you. We learned violence from you. The violence was what we learned from you. So if you want us to do better, then damn it, you do better. Yeah, a ver si hay algún comentario por ahí. Si alguien quiere decir algo sobre lo que vimos. Vamos a ver si hay algún comentario sobre lo que vimos. Si alguien tiene comentario, vaya, me va interrumpiendo, comenta por el chat, ¿ya? Bueno, hay conceptos importantes a tener en consideración que nos permiten entender esto. Hay un concepto importante que es la interseccionalidad, que no es un concepto que vamos a trabajar en el curso porque implicaría mayor nivel de especificidad y análisis, pero que tiene que ver con ir somando las formas de opresión que se dan dentro de la sociedad. No existe solo una forma de opresión. Una de las formas de opresión es la raza, la discriminación, la marginación, la segregación a partir de tu color de piel, ¿ya? Es una de las formas, pero hay otras, y hay otras que en el fondo también funcionan dentro de nuestra lógica en Chile. En Chile, por ejemplo, ayer se dio esta campaña del Blackout Tuesday, o como el descanso del día martes en el fondo de publicaciones, en razón de solidarizar con lo que está ocurriendo a partir del asesinato de George Floyd. Pero, en el fondo, el acto de poner una foto en negro no te hace no ser racista, ¿ya? Básicamente, si tú vas a discriminar al haitiano o a otra persona de un origen distinto, no solo de piel, sino alguien que venga de otro país, no estás dejando ni deconstruyendo tus formas de discriminación. Lo que estás haciendo es cumplir con una moda, lo que te están diciendo que hagas. Y como está de moda, apoyar, digamos, la lucha que está llevando a cabo, digamos, la gente en Estados Unidos, tú vas a poner una imagen negra, o vas a donar a la Teletón, cuando esté la Teletón, pero el resto de tus acciones van a seguir discriminando a la gente que tiene algún tipo de discapacidad. O no te vas a fijar que, en el fondo, el mundo está armado para gente que, en el fondo, puede caminar, y que la gente que usa silla de ruedas lo tiene mucho más difícil. O la gente que no ve, o la gente que no escucha. Entonces, no basta, en el fondo, con decir, no soy racista. O no basta con decir, yo no discrimino. Si, en el fondo, sigo siendo discriminador en mi actuar. Por lo mismo, es un llamado a cuestionar cuáles son todas esas formas de discriminación. Y Adela Cortina, lo que hace, dentro de su estudio, ella es una filósofa, dice que todas las formas de discriminación se resumen en una, para ella. Y ella llama a este concepto aporofobia. Y la aporofobia, básicamente, que están ahí en ese libro que sacó, un libro cortito, de hecho, pero en Chile, como siempre, todo es medio difícil de conseguir. Yo lo tengo, pero me costó un mundo encontrarlo. Quiere decir que, finalmente, todas las formas de opresión se vuelven peor si tú eres pobre. Porque lo que más odia la sociedad es a la gente pobre. Es a la que más discrimina. En el fondo, ¿a qué me refiero con esto? Si tú eres una persona de piel blanca o negra, en este caso negra, para entender el concepto, si eres pobre es peor aún. ¿Ya? O sea, si eres una persona negra, como Will Smith, y eres un millonario, probablemente quizá tu nivel de discriminación exista, pero es mucho más básico, a si eres George Floyd. A George Floyd lo van a matar, ¿cachai? Porque el loco cumplió con dos formas de discriminación castigadas socialmente, y es que el loco era negro, fue tomado posiblemente en un acto delictual, y era pobre. Entonces, como era pobre y negro, eventualmente, tú puedes hacer lo que quieres con él. ¿Ya? Lees lo que pasa con la situación de migración en Chile. Lo dice Adela Cortina y lo vamos a ver. En Chile no molesta que la gente migre si viene de Europa. No te molesta el alemán, no te molesta el italiano, que venga, no te molesta el gringo, no te molesta el rubio, no te molesta el blanco, no te molesta el hombre, porque asumes de que va a aportar el país. A ti lo que te molesta es el negro, es el indígena, porque es pobre. Entonces, lo que te molesta no es la migración, lo que te molesta es la pobreza. Eso es lo que dice. Y la mayor fobia social para Adela Cortina es la pobreza que se ve representada en muchas lógicas sociales. ¿Ya? Voy a leer las citas, digamos, de Adela Cortina. Dice, aquel rechazo, aversión, temor y desprecio que se dirija al pobre, al desamparado, al que supuestamente no puede devolver nada, a cambio en un mudo construido sobre el contrato. La corrupción del carácter consiste en admirar a los ricos y despreciar a los pobres, en vez de admirar a los sabios y a las buenas personas y despreciar a los estúpidos. La gente admira a los que están bien situados y desprecia totalmente a los que parece que han fracasado en la vida. Cuando en realidad la pobreza tiene que ver con el fracaso de una sociedad. Entonces, acá, en esta cita, mirámonos a nosotros mismos y nosotros mismos cuando vamos a... Bueno, ahora no todos podemos salir mucho, pero cuando salemos, cuando vemos a una persona en situación de calle, ¿qué es lo primero que pensamos? Está sucia, me puede transmitir una enfermedad, me va a saltar, me va a hacer algo. En el fondo, es una forma de discriminación hacia la pobreza. ¿Quién te dijo que te va a hacer algo? ¿Cuál es la diferencia entre una persona con un terno o con un título universitario versus una persona que está en la calle? Son los prejuicios a partir de la pobreza. Probablemente, y como lo hemos visto hasta ahora en la historia de la humanidad, son los que se visten de manera formal y con terno los que cagan más al resto de las personas. Son los piñeras, son los mañalich, son los que matan gente a partir de tomar malas decisiones. ¿Cuántas de esas personas que viven en la calle están matando a alguien? En el fondo, ¿quién genera más contagios de COVID? Una persona que lamentablemente tiene que vivir en la calle debido a su situación de pobreza y vulnerabilidad que la sociedad misma ha creado, o en el fondo el que está en la autoridad y que irresponsablemente hable un mall o mantiene los colegios abiertos, o no llama a cuarentena en un momento cuando se lo decía el colegio médico. O sea, ¿cuánta gente ha muerto por eso? Pero tú, en el fondo, a partir del sentimiento de aporofobia, culpas de las mayores males de la sociedad al pobre. Y al pobre, y si el pobre es inmigrante, peor. Y si el pobre es inmigrante y es gay, peor. Y si el pobre es inmigrante y es gay y es indígena, peor. Y si el pobre es inmigrante, es gay e indígena y es mujer, peor. Porque en el fondo está agarrando todas las características que son castigadas socialmente desde la normalización del comportamiento. Entonces, se habla mucho de la xenofobia, que es el odio al extranjero, la prevención o el recelo frente al extranjero, y a mí me da la sensación que esto no es así, porque hay extranjeros que son muy bienvenidos, y pues son los futbolistas de fama, o los turistas que traen una gran cantidad de dinero y son extranjeros, pero todos estamos encantados de que vengan, pero los pobres sí que molestan, parece que no se sabe qué hacer con ellos. Ahora vamos a ver un video cortito también de la cortina, donde va también a explicar un poco de lo que estábamos hablando. Les dejo el link también, ahí en el chat. Y vamos a, voy a compartir esa pantalla. Bueno, ahí se va a compartir. Vamos entonces. Gracias. 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 Bueno, pregunta el curso, más allá de lo que ya veníamos hablando, ¿a qué les parece, digamos, esta lógica que ella dice a las palabras hay que darle nombre? ¿A qué cosa que veníamos viendo en estas clases les recuerda? Vamos pensando, mientras voy a seguir leyendo algunas de las otras citas que nos pueden parecer importantes para esta clase. La porofobia se induce, se provoca, se aprende y se difunde a partir de relatos alarmistas y sensacionalistas que relacionan a las personas de escasos recursos con la delincuencia y con una supuesta amenaza económica a la estabilidad de un país. Alguien iba a hablar, Javier, dale. Sí, profe, es que me recuerda a la palabra femicidio. Ya, a ver, ¿por? Porque, claro, antes de que, o sea, no antes, sino que igual ocurría, pero no se estaba al tanto de que existía esa realidad. Entonces, claro, al crear esa palabra que es femicidio, se crea la realidad y la conciencia en la gente de que está ocurriendo. Se visibiliza, se hace... Claro, se hace tangible, por así decirlo. Justamente, y se logra ver que es un problema. Sí, y es como un símil a lo que dice ella, porque las palabras crean realidad. Justamente, justamente. Y funcionan para ambos lados, por ejemplo, para generar que las personas tomen conciencia sobre algo o para manipular. Cuando yo pongo la palabra destrucción, guerra, estoy utilizando un concepto que busca también generar un impacto, pero desde un objetivo distinto. Muy bien, Javier. Muy buena palabra, de hecho. Muy, muy, muy buena palabra te sacaste. Súper. Profe. Dígame, Vicente. A mí, con ver el video, me recordó algo que vi en Twitter hace poco, que decía así como que volvamos a hacer que los racistas tengan miedo. Porque siento que con estos discursos políticos que entrega Trump y en otros países, como que se va a entender que, claro, el racismo por poco está bien visto en ciertos países. Así como dejar al margen a cierto tipo de población extranjera, o como usted bien dice, los pobres. Entonces, como que eso a mí me da la impresión de que en ciertos países como que se está haciendo que la persona es xenófoba, homofóbica, y todo ese grupo de personas así como moralmente, no, éticamente en realidad mal vistas como a nivel global se están normalizando. O sea, lo que pasa es que, siguiendo un poco lo que tú dices, es como que, en el fondo, estas personas podían seguir actuando dentro de su pensamiento como discriminador, avalados en el sistema judicial, político y económico, a partir de tener líderes que en el fondo representen esos mismos valores. Claro, pues si la institución que vela por la seguridad de la gente está haciendo, matando gente por discriminarla en su etnia, en su religión. Tú ves, por ejemplo, Vicente, te pregunto a ti que justo estoy hablando, pero tú ves diferencias, por ejemplo, entre el caso de la policía norteamericana, en este caso de Estados Unidos, con el caso de la policía en Chile? Es que aquí, por ejemplo, tampoco se ve cómo se llama el discurso político de la raza que hay ahí en Estados Unidos, porque igual encuentro que el discurso como de los afroamericanos, como el que vimos antes, no lo veo muy latente, pero básicamente como la misma idea, como que se reprime al que no se puede defender. Claro, se reprime y en el fondo la policía deja de tener una validación social, porque en el fondo, como tú decís un poco, la institucionalidad supuestamente es la que nos cuida, pero pareciera que es la que nos mata. Claro. Me entiendo, ¿no? La diferencia, en el fondo, no porque, o sea, claro, acá en Chile no hay una población, digamos, de ascendencia africana importante, de hecho, la historia de algún momento nos dijo que era porque aquí hacía mucho frío, pero en realidad era porque acá los pocos negros que llegaban los mataban nomás. Pero el tema es que las policías empiezan a ser cuestionadas porque no cumplen con la labor que supuestamente tienen que tener, y los gobiernos empiezan a ser cuestionados porque no cumplen con la labor que supuestamente deberían hacer, que es proteger a la ciudadanía, y no protegerla del saqueo, sino protegerla del COVID, por ejemplo, o de los actos racistas. Sí, pues también había leído yo así como que el George Floyd chileno era el catrellanca, porque también había sufrido así como un acto de discriminación. Justamente, pues, de hecho sí, pues, acá no hay población afroamericana, pero si hay mapuche, si hay indígena. Y en el fondo, ¿alguien confía en las investigaciones policiales que hay en Chile sobre los casos de las personas haitianas que han muerto, o de las personas de mapuche que han muerto? Es la pregunta, yo digo, no solo a ti, sino a todo el curso, es como, ¿tú confías en el fondo que la policía chilena te diga que en el fondo primero el video desapareció, que después el video estaba, de que primero se disparó el arma sola, que después de que Matría había disparado primero? ¿Pero lo mismo con la gente confía en que en el fondo Trump va a castigar a los policías? ¿Que si se juzgan a sí mismos, eventualmente? Es que, esta es la gran pregunta. Sí, porque es que al final la policía refleja el, es un reflejo como del gobierno en la calle. Claro, pero la policía pareciera que se parcializa en relación a quien está arriba nomás. No tiene nada, entonces si le dicen que tiene que hacer algo, lo hace nomás, y no lo cuestiona. Pero es interesante revisar de que en el fondo los cuestionamientos, porque mucha gente decía que lo que había pasado acá en el 18 de, desde el 28 de octubre en adelante, tenía que ver con una lógica terrorista, de una amenaza externa, y cómo explicar ahí entonces que en Estados Unidos también la gente se esté levantando frente a las injusticias que ve. En realidad en Chile eran, eran en realidad grupos organizados terroristas los que hacían las cosas que sucedieron. En Estados Unidos son grupos terroristas, como Trump está diciendo estos días también, porque utiliza los mismos términos que Piñera. Y vámonos a otros casos, el otro día veía discursos comparados de todos los países, en todos los países se dice, los presidentes y autoridades dicen, no nos convirtamos en Venezuela, en todos, en todos en Sudamérica, en todos. No hay ninguno que nos diga en el fondo el temor de Venezuela. ¿Por qué? Porque la amenaza es externa, hay que externalizarla. Y ahora Estados Unidos se va a convertir en Venezuela también. ¿Tramp va a decir que no nos queremos convertir en Venezuela? Bueno, no sé, Vicente, si te gustaría comentar algo más. No, eso que más que nada como que me, me, me acordé de lo que vi y, nada, me hacía mucha relación a lo que estábamos viendo. Muchas gracias, Vicente, sí, y bastante relacionado está en todo caso, así que muy buena lectura. Bacán que se vayan conectando las cosas. Ya, vamos a terminar un poco con la aporofobia para el último término. Dice, ya, no resulta difícil para los poderes factivos presentar a los pobres como culpables de cualquier problema social, puesto que la situación de debilidad que atraviesan les impide, por definición, toda defensa esferta a la columnia. O sea, el pobre no tiene acceso a abogados, no tiene acceso a nada. De hecho, los haitianos acá no tienen acceso ni al idioma. De este modo, se produce un fenómeno que podría demenar el círculo vicioso de la aporofobia. Los colectivos desfavorecidos son acusados a menudo de conductas delictivas, robo, prostitución, tráfico de drogas, actos violentos, trabajo ilegal, etc. Para eso tenemos el caso que vimos las semanas anteriores. Los guetos haitianos que eran culpables de la propagación del coronavirus, sabiendo que en realidad había partido en el barrio alto. Y esta mala imagen dificulta su posible integración en la sociedad, con lo cual se prolongan sus dificultades. Y en algunos casos la desesperación les lleva a cometer algún acto ilegal, de manera que se termina por reforzar la mala imagen y así sucesivamente. Y ahí tenemos un acto de racismo en la televisión chilena. El tema que pasó con los haitianos que supuestamente estaban aumentando los niveles de contagio de COVID que se muestran en la televisión y que se obvían, digamos, las imágenes de las personas de mejor posición en la economía, es un acto de racismo. Y así de sencillo. O sea, en Chile el racismo existe y la discriminación existe. La aporofobia se alimenta del extendido prejuicio que los pobres son culpables de las miserias que les aquejan. El típico discurso de que el pobre es pobre porque quiere. Y vamos con la Silvia Rivera Cusikanki, como dije, socióloga boliviana. Tiene un libro que se llama, bueno, tiene varios libros, pero este es bien interesante, que se llama Un mundo chiqui es posible. El concepto chiqui es un vocablo naimara que viene a representar, digamos, lo que nosotros conocemos como el mestizaje. Es bien interesante también el libro, también difícil de encontrar, lamentablemente. Vamos a leer un poco y después explicamos. La socióloga entonces Silvia Rivera, desde la metáfora a Aymara, propone escapar del pensamiento binario y dicotómico en que nos encierra la tradición occidental. Aquí estamos tomando los conceptos de Foucault, el normal a normal, etcétera, la normalización, la binarismo de pensamiento. Esa que se extiende los opuestos como contrarios antagónicos en lugar de polos complementarios y que coloca uno de esos extremos como superior al otro. La mente es más valiosa que el cuerpo, la sociedad que la naturaleza, lo masculino que lo femenino, lo blanco que lo indio o, en este caso, lo blanco que lo negro. Recuerden que el hombre blanco y rubio siempre va a tener una posición mejor que el hombre negro o indígena o la mujer. ¿Cómo salir de esa cárcel del pensamiento? Kusikanki no pretende ofrecernos una teoría acabada y dogmática, sino apuntar algunas líneas de fuga para descolonizar y despatrializar nuestras mentes, o sea, nuestras prácticas cotidianas, y así escapar del bollerismo en el que cae. Bueno, el bollerismo, bovarismo, perdón, es un síndrome de insatisfacción constante en uno de los grandes problemas del ser humano. Bueno, es anhelo de sufrir por deseos no realizados, por aspiraciones no cumplidas y metas que quedan pendientes. Ese es el concepto que se utiliza ahí. De ahí esa parte la pueden revisar al leerla. Según Rivera, es necesario pensar la identidad mestiza de hoy como una identidad colonizada, en la que el sujeto se identifica con el colonizador y vive una identidad doblemente acomplejada. El mestizo tiene que ser indio y complejo de ser cuara. O sea, en el fondo cuara también es un concepto aymara que es utilizado en el sector indígena para designar a toda gama de sectores no aymaras y se asocia con la calidad de pelado o carente de bienes culturales, con el robo y el sufructo de bienes ajenos. En lengua quechua se utiliza la misma palabra, mientras que en guaraní caray es el término equivalente. Ya, acá entender de que para Silvia Rivera, nosotros, nosotros, ustedes en la casa, y yo también somos mestizos. Entonces, tenemos una parte que es de origen indígena y una parte que es de origen colonizador y de la conquista europea. Entonces, vivimos en una dualidad de, en el fondo, ¿qué es lo que somos? ¿Lo mestizo es ser indio o es ser europeo? O no es ninguna de las dos. Entonces, empieza a problematizar eso. ¿Por qué? Porque Silvia Rivera viene de un país que tiene una población indígena bastante numerosa y ella es hija de una indígena, pero su padre es un español, por lo que recuerdo. Entonces, también vivió en esa continua lucha y es lo que también empuja a ella a tomar como, en el fondo, porque se va generando un sentido de superioridad, que era lo que veía ella en un principio acá, donde lo europeo se ve mejor que lo indígena o lo mestizo. Entonces, hay una aspiración en la sociedad mestiza a parecerse al dominador, en este caso, al europeo, al imperialista, al que coloniza. Entonces, esto es lo que vemos en la prensa, por ejemplo, o, perdón, en los medios, como los comerciales de Ripley, de París, de los bancos, donde en el fondo siempre nos van a mostrar gente rubia, con hijos, familia rubia, perro rubio, todo rubio, como un ideal que nunca va a ser alcanzado, porque no podemos ser rubios, pero sí podemos tener lo que tienen los rubios y nos podemos parecer al rubio europeo, al alemán, nos podemos parecer porque podemos tener el celular que tiene el alemán, porque podemos tener los beneficios y privilegios que puede tener, pero nunca vamos a hacer eso. Entonces, vivimos en un déficit contacte entre tratar de parecernos al que es el dominador, que tiene que ver un poco con lo que se conoce como el síndrome de Estocolmo, como esa veneración o enamoramiento hacia la imagen que me domina, ¿ya? El proceso de mestizaje dinámico que implica los chiji responde a la variación contacte del contenido cultural. El mestizo debe asumir el carácter decolonizado de su identidad y ser capaz de convertir la esquizofrenia de sus complejos en un potencial de liberación. Entonces, ¿qué es lo que nos plantea la Silvia Rivera? Es que, en el fondo, todos y todas los que somos mestizos debemos aceptar que somos mestizos y que no somos europeos y que no somos indígenas porque no somos mapuche, ¿ya? O sea, algunos de ustedes probablemente y algunos de ustedes sí lo sean, pero no todos lo somos. Tenemos que asumir de que yo no soy mapuche. Puedo sentirme identificado por la lucha mapuche, puedo sentirme identificado por las reivindicaciones, por el discurso, pero eso no me vuelve mapuche, yo no soy indígena, yo no soy europeo al mismo tiempo, soy mestizo y tengo que construirme a partir de la imagen real de lo que soy. La propuesta de los chiji propone un mestizo no acomplejado que no persigue los ideales creollos europeos como elementos de anhelo, sino que se reconoce íntegro como lo que es. Entonces, lo que dice la Silvia Rivera es que dejemos de mirar a la cultura denominante como el que nos haga ver y creer como quieren que veamos y creamos la realidad, sino que creemos nuestra propia realidad a partir de lo que somos. El cholo emerge como una opción deseable, como la expresión de un mestizaje irreverente y rebelde. Se trata, dice Rivera Cusicanqui, de descolonizar el mestizaje. El cholo es una palabra que usted, el cholo es el perro que nosotros conocemos acá en Chile. El negro matapacos es una representación de la descolonización del mestizaje. Es un símbolo de la integración identitaria de lo que implica ser un mestizo. El perro cholo, el perro de la calle, en el fondo es el símbolo de lo que es ser mestizo. No soy ni eso ni lo otro, pero me enorgullezco en eso. Por eso es que el símbolo del negro matapacos genera tanto ruido en la clase política, porque muchos lo encuentran ridículo. Pero no, no es que lo encuentran ridículo, porque en el fondo tiene un potencial simbólico unificador de pensamiento en las personas. ¿A qué me refiero con esto? En el fondo, el mapuche se puede sentir identificado de alguna manera, o el que adhiera a la causa mapuche, el que adhiera a la diversidad sexual, el pobre, la pobre, el universitario, el trabajador, la trabajadora, la primera línea, el trabajador de la salud. Todos y todas, de alguna manera, han sido discriminados por el sistema, han sido oprimidos a partir de esta lógica. Entonces, el simbolismo que van tomando estas elaboraciones, de alguna manera, de la sociedad que responden a cómo se va integrando esto dentro de nuestra conformación como mestizos. Entonces, contra ese hechizo de la modernidad, la autora propone vivir en la contradicción y habitarla, apropiándose de su potencial creativo y emancipador. Kusikanki despliega la riqueza metafórica de lengua aymara para ofrecernos un camino hacia la deconstrucción de la imposición colonial. Para comenzar, los chiji como entretejido orgánico de los principios masculino y femenino. El diccionario aymaro-castellano define los chiji como gris, con manchas menudas que se entreveran, un gris que, en la contradicción, el blanco y el negro no se sintetizan ni se fusiona, sino que se habita a distancia, crees que los chiji es un tercer color, pero si te acercas son colores opuestos. En el fondo lo que quiere decir este concepto es romper el binarismo del pensamiento y pensar que hay muchas más posibilidades dentro de lo que hemos visto hasta ahora y que la imposición colonizadora nos creó la existencia de esas dos formas de pensamiento y que debemos descubrir de que en el fondo hay más. El mestizaje chiji no es lo mismo que la hibridez, sino que es un otro mestizaje en el que lo indio está manchado de blanco y lo blanco está manchado de indio. El mestizo chiji existe una juxtaposición de identidades antagónicas que no se funden nunca entre sí. Esa es la respuesta política a que la autora denomina mundo chiji. No buscar la tranquilidad de lo uno, sino trabajar dentro de la contradicción. No es lo uno ni lo otro, sino lo contrario. Es ambos a la vez, ¿ya? Entonces, los planteamientos de la Silvia Rivera nos empujan y nos llevan a entender de que las lógicas de pensamiento que tenemos fueron impuestas y que debemos pensarnos lógicas nuevas a partir de también ir conociendo y descubriendo cuáles eran las lógicas preexistentes a la llegada colonizadora. Ahora vamos a ver el último video del día, yo creo, espero, donde vamos a escuchar brevemente, este es más cortito, vamos a escuchar a la Silvia Rivera. Ahí les copié el link para lo que lo quieran ver desde sus casas y el resto lo vamos a ver desde acá. Y aquí ella no solo nos habla del tema de los mestizos, sino también nos habla de la diversidad sexual y del género, pero desde una perspectiva más trabajada y también desde la lógica indígena. de la diversidad sexual y del género. 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 Gracias. Ahí teníamos entonces a la Silvia Rivera Cusikanki, hablándonos un poco del género, la sexualidad, la discapacidad, conceptos desde cómo era concebido previo a la llegada del pensamiento europeo. Entonces, ahí vemos que en el fondo muchas de las lógicas discriminadoras socialmente provienen de una lógica externa a lo que era conocido en la realidad o cómo se experimentaba en la realidad acá. Así que, eso, dudas, consultas, por favor. Con esto damos por terminada la primera unidad, así que se viene la EP1. A la vuelta de la esquina se viene la EP1.